Hola que tal amigos de los tácticos oficial, nos encontramos en un nuevo video informativo esta vez para hablar sobre una noticia triste, una noticia decepcionante que ha ocurrido en esta jornada de domingo en el fútbol profesional colombiano 12 de febrero de 2023, una nota la verdad bastante reprochable una actitud que debemos rechazar todos, pero antes no olviden suscribirse, darle like activar la campanita de notificaciones para que ustedes estén atentos y pendientes de todas las informaciones aquí en los tácticos oficial bueno, un hecho la verdad bastante reprochable, rechazamos desde aquí desde los tácticos y tiene que ver con la agresión que recibió Daniel Cataño por parte de un hincha del Deportes Tolima que según muchas personas en las redes sociales está identificado como Alejandro Montenegro este hincha saltó a la cancha antes del inicio del partido entre Millonarios y Deportes Tolima por esta fecha del fútbol profesional colombiano, por la cuarta fecha del fútbol profesional colombiano antes de que arrancara el compromiso, agredió por la espalda a Daniel Cataño, jugador de Millonarios salió corriendo, también respondió a esa agresión, fue expulsado porque así lo dice el reglamento y la verdad se generó uno de los hechos bochornosos, otro episodio la verdad que no quisiéramos vivir en el FPC aquí en Colombia es uno de los pocos países de América Latina o de Suramérica para ser más exactos en que el fútbol se presenta sin mallas, sin vallas y este tipo de situaciones y de percances hacen que el fútbol profesional colombiano se vea manchado y que retrocedamos en algo que ya se supone que no se debería presentar bueno, vemos las imágenes de lo que fue la agresión, de cómo salió el futbolista también llama mucho la atención que sale el personaje que agredió a Daniel Cataño aplaudido por la afición y hubo también un enfrentamiento o más bien una discusión para llegar a un punto de encuentro entre el árbitro, algunos jugadores de Deportes Tolima una declaración también un poco polémica del presidente del equipo Vino Tinto y se estaba viendo si el partido se iba a continuar o no finalmente no se produjo porque no había garantías y este hecho que la verdad también llama mucho la atención y es esta fotografía compartida por el jugador Juan Carlos Pereira de Millonarios cuando ya se encontraba en el bus de regreso al sitio de concentración al hotel de concentración y este video en vivo en Instagram que se grabó de parte del jugador Juan Mora dentro del bus donde se ve que aparentemente fue impactado con una piedra que hirió en los comentarios o las informaciones preliminares al jugador Juan Pablo Barcas vemos las imágenes, el vidrio roto se aprecia a Macalister Silva al lugar de Millonarios la verdad bastante preocupados en un partido que definitivamente no tenía las garantías o las garantías necesarias para poder seguir Bueno, el tema de qué pasará con el agresor repetimos, algunos mencionan el nombre de Alejandro Montenegro aparentemente está identificado en las redes sociales pero ya hay algunos documentos como el que comparte el periodista Alejandro Pino Calat que habla sobre lo que sería la sanción a esta persona que agredió a Daniel Cataño sería de una multa de hasta 15 salarios mínimos legales vigentes y tendría que ser vetado entre 1 y 6 años de los estadios y de los escenarios deportivos 15 salarios mínimos legales vigentes y entre 1 y 6 años así como lo muestra esta captura de pantalla de la publicación por parte de Alejandro Pino Calat la ley 1445 del 2011 que reglamenta el deporte profesional en nuestro país ustedes que opinen en la caja de comentarios cuál debe ser la sanción para este hinche si debe ser más severa si consideran también está ese debate gris entre la reacción de Daniel Cataño y todo eso porque la verdad muchos dicen que el jugador al ser humano pues se sintió en ese golpe por la espalda y debía reaccionar aquí la verdad la violencia no se responde con violencia pero hay uno tendríamos que estar en esa situación para determinar ustedes que opinen en la caja de comentarios sobre la reacción de Cataño y si también consideran que no solo esto que dice Pino Calat y cita esta ley 1445 sino que debería ser una sanción mucho más fuerte y ejemplar para esta persona que tal vez no ingrese más a los estadios por mucho más tiempo y que debe pasar con la plaza de Ibagué porque esto seguramente tendrá una gran discusión al interior de la D-Mayor si el partido se juega o no si los puntos terminarán en millonarios si de pronto la retirada de los jugadores de millonarios termine también en sanción todo esto es posible en fútbol profesional colombiano no nos debería extrañar ustedes que opinen en la caja de comentarios y repito a rechazar estos actos que se presentan y que son la verdad lamentables porque nos hacen retroceder en asuntos que ya deberían estar resueltos no olviden suscribirse darle like activar la campanita y las notificaciones para que estén atentos y pendientes de todas las informaciones aquí en los tácticos oficial ojalá que estos episodios no se presenten y que la próxima vez que hablamos o que hablemos en este canal sea para hablar de fútbol sea para comentar sobre la pelota sea para mostrarles una declaración de fútbol y que estemos ahí atentos de todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional colombiano un abrazo para todos y nos encontramos en un próximo video